hola buen día hola 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 ya estamos listas tenemos buen audio y vídeo si tenemos si no nos ve bien perfecto no sé si vamos a esperar al profesor rubén romero no él está conmigo pero pero ok perfecto de acuerdísimo pues bueno vamos a ir vamos a dar inicio a la tercera mesa vídeos sobre investigación estructuradas en plataforma moodle para enfrentar la contingencia y damos la bienvenida a la profesora maricarmen gonzález videgaray profesora titular de tiempo completo en la facultad de estudios superiores de acatlán de la unam en el área de procesos estocásticos y pronósticos investigadora nacional nivel 1 sus líneas de investigación son tecnologías para el aprendizaje y formación para la investigación creadora coordinadora y ponente del diplomado de ambientes virtuales y objetos de aprendizaje ganador del premio regla en el año 2019 ha publicado en computers and education comunicar dictar perfiles educativos entre otras administra ambiente el ambiente inteligencia bienvenida bienvenida gracias la ponencia está también fue realizada por el profesor asociado rubén romero ruiz también voy a dar lectura rápidamente a su síntesis curricular es profesor definitivo de la facultad de estudios superiores acatlán de la unam en el área de programación base de datos y visualización sus líneas de investigación son la programación creativa y la visualización de información es creador y ponente del diplomado de ambientes virtuales de aprendizaje con 12 generaciones ya ha publicado libros de ambientes virtuales y artículos en revistas indexadas sobre el mismo tema administra el ambiente inteligencia bienvenida profesora y bueno pues tiene usted la palabra gracias muchísimas gracias vamos a platicar de los vídeos digitales en moodle para el aprendizaje a distancia del seminario de investigación de actuaría de la fresa catlán que fue una experiencia pues muy grata que tuvimos nosotros tenemos 15 años manejando moodle estamos en la fresa catlán y hemos tenido varios proyectos de hecho tres proyectos papime donde nosotros creamos este ambiente virtual que se llama inteligencia net creamos otro que se llamaba academia net pero finalmente los fusionamos en inteligencia net y estos ambientes pues realmente nos dieron la posibilidad de dar servicio a nuestros cursos y a los cursos de muchos profesores tenemos más de 4000 alumnos y esta plataforma está basada en moodle tuvimos la fortuna de conocer al creador de moodle que es martín du llamas y pues trabajamos muy a gusto con él básicamente nuestro curso que estábamos dando cuando nos agarró la contingencia es el curso de seminario de investigación en octavo semestre de actuaría es importante señalar que estos chicos de actuaría son muy buenos alumnos sobre todo pensando que ya son alumnos de octavo semestre son alumnos que tienen pues ya una un un bagaje muy grande de haber transcurrido por toda la carrera son pues alumnos de excelencia y también es importante reconocer que son alumnos bastante privilegiados no tienen pues buenas condiciones socioeconómicas a comparación de otras carreras en general actuaría tiene muy buen nivel que hicimos bueno este como decíamos no es tampoco un reporte de investigación sino un reporte de una práctica docente que creemos que fue bastante interesante y bastante exitosa lo que nosotros hicimos fue tener el seminario de investigación en la plataforma moodle desde el principio antes de la contingencia ya lo ya teníamos todo organizado lo teníamos organizado por semanas y teníamos cada semana un tema específico que revisar con los alumnos al igual que las profesoras que nos antecedieron que la maestra tere carrillo a quien le mandamos un saludo muy cariñoso es nuestro con nuestra compañera de trabajo y la doctora norma ramírez que acaba de ser mi maestra justo en el curso de metodologías de la investigación que tomé con mucho gusto pues las semanas pasadas al igual que ellas pues de repente nos pescó la contingencia y tuvimos que cambiar prácticamente de un día para otro nuestra forma de impartir la clase en este seminario de investigación lo que hicimos fue crear pues una serie de videos que ahorita les vamos a platicar porque consideramos que los videos eran una buena forma de sustituir a la clase pero es muy importante enfatizar que los alumnos ya estaban acostumbrados a un trabajo semanal y ya estaban acostumbrados a un trabajo a través de la plataforma que hicimos bueno en cada semana nosotros les pusimos una serie de recursos y pues esos recursos podían ser lecturas podían ser diapositivas podían ser videos pero lo que consideramos es que los videos eran la forma pues más cómoda de transmitir lo que normalmente transmitíamos en clase en clase pues dábamos nuestra clase de manera tradicional explicando una serie de cosas si es importante señalar que teníamos un ambiente muy propicio porque teníamos una un salón con computadoras donde los alumnos podían estar simultáneamente trabajando y teníamos 34 alumnos como decíamos de último semestre que son alumnos pues muy buenos muy muy vivarachos muy despiertos muy listos y además pues también es importante que son alumnos con ganas de terminar son alumnos que están a punto de salir de la carrera de actuaría y por lo tanto les interesaba mucho sacar adelante su materia o sea la verdad es que teníamos condiciones muy muy favorables ¿Cómo lo hicimos? Bueno pues lo que llegó al rescate para nosotros fueron los videos los videos fue la forma más adecuada para hacer la presentación de las clases que originalmente eran presenciales y pues decíamos que el video tiene ventajas es interactivo se puede detener regresar adelantar si es necesario es reutilizable si se hace bien de hecho nuestros videos están en la plataforma RUA que es la plataforma de la UNAM y están en YouTube entonces se puede entrar perfectamente a ellos si entran a mi canal que es Maricarmen González Videgaray o si entran a la RUA ahí están todos los videos tienen disponibilidad permanente en cualquier momento se puede tener acceso a ellos que era una de las cosas que comentaba la maestra Tere Carrillo que bueno para los alumnos a veces no es fácil el acceso se pueden incrustar en un ambiente virtual de aprendizaje en este caso los incrustamos en Moodle eso tiene la ganancia de que los alumnos no tienen que salir de Moodle para ver los videos pueden verlos dentro de la plataforma con mucha comodidad y sin la cantidad de distractores que tiene YouTube se aprovechan dos sentidos que son la vista y el oído los alumnos ven y oyen y pues de alguna manera es la sustitución de la clase presencial tenemos la posibilidad de integrar múltiples medios textos, animaciones, imagen, video, etc. nosotros estuvimos editando con Cantecha que lo tenemos justo por un proyecto Papime entonces nos permitía pues hacer cosas interesantes de integración de medios se pueden ver en cualquier plataforma en el celular, en la televisión, en la tableta, en la compu ayudan a retener a los alumnos porque bueno finalmente es un medio mucho más amable que ponerle simplemente unas diapositivas o una lectura y en este caso como hay mucho uso de tecnología pues es importante para hacer así como demostraciones de lo que se tiene que usar se puede hacer interactivo es decir podemos mezclarlo con herramientas como H5P el puzzle o la propia herramienta de Cantecha nos permite que nosotros hagamos los videos de manera que vayan haciendo preguntas a medio camino del video para verificar si los alumnos están realmente viendo el video se puede asociar con actividades evaluables que es una de las cosas que nos dio muy buen resultado que los videos estaban asociados con una actividad específica este es el proceso con el cual hicimos los videos y que bueno es un proceso que realmente nos funcionó muy bien tuvimos la oportunidad de presentarlo en un foro de la Universidad Iberoamericana y tuvo muy buena aceptación este flujo de trabajo para hacer videos educativos la idea parte del profesor y bueno más que la idea la necesidad porque todos nos vimos en la necesidad como decía la maestra Tere Carrillo y la doctora Norma Ramírez pues tuvimos la necesidad de incursionar en la tecnología de manera muy brusca pero esto también nos abrió una oportunidad de hacer cosas diferentes y de interactuar con los alumnos de una forma diferente entonces bueno la necesidad partió del maestro y lo que nosotros sugerimos es que en el contenido del video se trate un pequeño tema de hecho sugerimos que los videos sean de 1 a 9 minutos está demostrado científicamente que más allá de 9, 10, 11, 12 minutos los alumnos pierden la atención y se distraen entonces es muy importante pues que los videos nada más tengan un contenido pequeño claro esto hasta cierto punto es latoso porque nos obliga a hacer muchos videos en lugar de hacer un video largo tenemos que hacer muchos videos chiquitos pero esto realmente favorece que los alumnos si los vean y además favorece que los contenidos sean fáciles de grabar en video porque es más fácil hacer un video chiquito y en todo caso editarlo, mejorarlo, etc. que hacer un video muy largo luego tenemos que hacer un guión el guión es un diagramita estructurado de qué es lo que va a contener nuestro video y realmente el guión nos ayuda muchísimo es un poco latoso hay que hacer el guión, hay que escribirlo hay que generar ideas, hay que buscar imágenes hay que buscar otros videos pero el guión nos ayuda mucho a que nuestro video quede realmente terso y fluido, ¿no? que eso es bien importante ¿qué herramientas necesitamos para trabajar? bueno, pues como herramientas básicamente la computadora pensamos que una computadora tipo laptop de las que tenemos la mayor parte de los profesores tiene su cámara, tiene su micrófono por lo tanto nos permite hacer este tipo de videos el software, como les decía, utilizamos nosotros Camtecha pero existe software gratuito para hacer videos como puede ser Loom como puede ser Screencast-O-Matic como puede ser Screencastify que nos permiten editar los videos en tiempo real y hacer unos videos de buena calidad para los alumnos entonces no es necesario usar una herramienta de costo como puede ser Camtecha, ¿no? después vienen los insumos ¿qué son los insumos? pues hacernos de lo que vamos a necesitar obviamente si vamos a hacer un video podríamos autograbarnos nosotros mismos y dar la clase como habitualmente la damos pero la gran ventaja del video es que nos permite pues justamente meter imágenes, meter animaciones fragmentos de otros videos, texto, audio entonces tenemos que hacer como una listita de cuáles son los insumos que vamos a requerir para nuestro video entonces esos insumos nos van a permitir que el video quede de mucha mejor calidad luego viene el proceso de la grabación que tiene sus problemitas, ¿verdad? porque como ya escuchamos hace un momento pues de repente ladra el perro, pasa la podadora pasa el que vende colchones pasa el de los camotes, pasa el del gas y pues eso nos hace que nuestro video pues sea difícil de grabar en un lugar tranquilo que es la casa a veces por muy tranquilo que sea pues tenemos una serie de ruidos y de interrupciones entonces bueno pero la gran ventaja del video es que si es necesario podemos repetir la grabación hasta que quede una cosa que sea pues razonable que los alumnos la puedan ver con toda calma y que puedan aprovechar su contenido entonces la recomendación para la grabación pues es tener un lugar tranquilo recomendamos que el atuendo de la persona sea de color sólido que no sea como este que es estampado sino más bien liso para que la grabación no tenga un efecto que se llama efecto moiré que hace como rayitas y cositas así de que se mueve y distrae y bueno finalmente la grabación hay que producirla esa grabación nosotros recomendamos guardarla en un repositorio que puede ser YouTube puede ser TeacherTube puede ser Vimeo pero bueno YouTube es como por default la herramienta más sencilla y es muy fácil para los maestros hacer su video y subirlo a YouTube la gran ventaja de subirlo a YouTube es que no tenemos que subirlo a la herramienta que puede ser Moodle que puede ser Classroom como comentó la maestra Tere Carrillo esos videos son pesados si nosotros los subimos a la plataforma pues llevan mucha mucha memoria y pueden ocupar mucho espacio entonces lo más recomendable es subirlos a YouTube y luego dentro de YouTube hay una herramientita que dice compartir que nos permite copiar el código HTML y llevarlo después a donde nosotros vamos a transmitir que sería en este caso en Moodle o que puede ser en Google Classroom o cualquier otra plataforma donde nosotros tengamos a nuestros alumnos luego viene la parte importante que es la integración en un ambiente virtual de aprendizaje prácticamente ¿sí? 4 minutos 4 minutos correcto la integración en un ambiente virtual de aprendizaje es muy sencilla porque todos los ambientes están hechos en HTML y nos permiten perfectamente asociarlos con videos de YouTube y por último muy importante la asociación con actividades los alumnos hacen lo que es evaluado entonces es muy importante que haya una evaluación aunque sea de porcentaje pequeño que esté asociada con el video porque si no los alumnos nunca van a ver el video ¿qué obtuvimos? bueno la verdad es que el resultado fue muy notable los alumnos sí ven los videos pudimos constatar en YouTube que ven los videos que se suscriben al canal y que de los treinta y tantos alumnos que teníamos había cincuenta y tantas vistas entonces generalmente estamos asumiendo que sí ven los videos encontramos que antes de la pandemia estaban entregando treinta y cinco treinta y seis tareas y después de la contingencia encontramos treinta y cinco una de las chicas se comunicó con nosotros afortunadamente nos dijo que no tenía posibilidad de usar la computadora en su casa que ella estaba usando computadoras de la facultad pero afortunadamente bueno hablamos con ella le dimos un poquito más de tiempo y de facilidades y también pudo entregar sus actividades sin problema qué ventajas encontramos bueno pues proponemos nosotros un modelo basado en dos cosas muy importantes el ambiente virtual de aprendizaje que puede ser moodle que puede ser google classroom que puede ser otro y herramientas de comunicación como lo que usó la maestra tere carrillo que es zoom para videoconferencias o la herramienta que estamos utilizando ahorita o Jitsi o Microsoft Teams o la que sea pero que haya comunicación en tiempo real con los alumnos los recursos que fueron básicamente los videos las actividades que tengan evaluación y que se haga un enganche entre los recursos y las actividades y eso sería todo por nuestra parte estamos atentos para cualquier duda cualquier información gracias muchas gracias maestra vamos a dar inicio con las preguntas y respuestas que ya son ya son varias la primera María Martínez de las 10 ventajas de usar videos que nos ha mencionado en la presentación ¿cuáles consideraría las dos fundamentales para persuadir al profesorado reciente a usar videos en el proceso de enseñanza aprendizaje? bueno yo consideraría que la primera ventaja que es muy importante es que el profesor puede grabar con toda calma o sea no es en tiempo real sino que tú vas grabando y cualquier error que cometas vuelves a grabar corriges y puedes hacer un video de buena calidad para tus alumnos después otra ventaja muy muy importante es que los videos se pueden reutilizar ahorita no sabemos qué va a pasar con la pandemia no sabemos hasta cuándo vamos a tener que dar clases en línea yo sé que hacer los videos es engorroso y impone pero si nosotros hacemos los videos para este semestre para el próximo para el próximo para el próximo pues ya tenemos los videos entonces es una enorme ventaja además de que podemos compartirlos con nuestros colegas gracias los materiales están abiertos al público o solo están utilizados en su área académica los materiales están en youtube en el canal que se llama maricarmen gonzález videgaray o en la rúa que es la red universitaria de aprendizaje de la unam ahí están todos los videos y son de acceso absolutamente abierto gracias de maribel rodríguez desde telegram cuál fue la rúbrica que empleo para evaluar los trabajos realizados ah bueno la rúbrica no la presentamos pero es una rúbrica muy completa porque son trabajos donde los alumnos deben desarrollar un artículo de investigación original entonces la rúbrica por ejemplo califica desde cosas como formato el tipo de letra la disposición en la hoja los títulos de tablas y los títulos de figuras etcétera y también el por supuesto el contenido que el material tenga introducción material y métodos resultados discusión referencias que las referencias estén hechas con Mendeley si es una rúbrica muy completa y bueno si alguien está interesado puede escribirnos a nuestro correo y se las compartimos con mucho gusto muchas gracias y cela desde twitter en el caso de los insumos para los videos consideran que sean de licenciamiento abierto o ustedes los crean también bueno lo ideal es crearlos eso es lo ideal porque así son originales y propios pero existen una serie de páginas que tienen insumos abiertos como morgue file como pexels que tienen la posibilidad de que el ministerio de educación de españa también que tienen la posibilidad de que uno use los recursos siempre y cuando no sean con un fin comercial que sería nuestra finalidad como universidad pública ¿no? claro muchas gracias victoria tejeda interesante el tema maestra maricarmen para escribir los guiones de los videos se debe hacer un curso profesional o cómo se logra estructurar los guiones bueno afortunadamente como maestros tenemos los guiones en la cabeza ¿no? justamente la forma en que preparamos nuestra clase nos puede ayudar perfectamente para hacer los guiones y lo que podemos hacer es enriquecerlos con muchos elementos visuales y auditivos pero realmente el guión pues ya lo tiene el profesor porque da su clase todos los días y sabe cómo hacerlo ¿no? claro Estela Pérez nos pregunta desde Telegram ¿qué herramientas recomienda para iniciadores en la elaboración de videos? para iniciarse yo recomendaría mucho Screencast-O-Matic Screencast-ify y Loom que son de acceso abierto y que nos permiten hacer videos de muy buena calidad si ya están digamos inmersos en los videos y les interesa hacer videos de más calidad si vale la pena tener una herramienta de costo yo lo que les recomiendo es afiliarse a algún papime algún papit y entonces se puede adquirir el software por parte de la universidad y usarlo sin ningún problema gracias Brigitte Rodríguez también nos pregunta desde Telegram ¿estos videos se pueden tomar como objetos virtuales de aprendizaje? por supuesto son objetos de aprendizaje sobre todo si se hacen con la visión de hacer un pequeño contenido para que sean granulares y sean pequeñitos ¿no? que sean pequeñitos tanto en tiempo que nos lleven poco tiempo hacerlos como en memoria que no sea un video que ocupe demasiado espacio pero si son y además que se puedan inclusar dentro de la plataforma ok José Manuel Mesa nos pregunta desde Telegram ¿qué licenciamiento les solicita su institución para los videos generados o si son de librería? la institución nos solicita el licenciamiento de Creative Commons para colocarlos en la red universitaria de aprendizaje efectivamente si nos solicita un licenciamiento abierto de Creative Commons como este que tenemos ahorita en la pantalla ok muchas gracias Carla García también desde Telegram profesora Mari Carmen ha elaborado videos para mis alumnos y los subí a YouTube sin embargo tuve problemas de tamaño y tuve que comprimir con mala calidad ¿podría sugerirme algo? bueno la sugerencia es hacer los videos cortos muy cortitos máximo de 9 minutos y hacerlos con la mejor calidad posible porque eso ayuda a retener a los alumnos si el video es deficiente los alumnos se desesperan ¿no? sí sobre todo también pensando un poco en las posibilidades de carga y descarga ¿no? de los propios alumnos a veces no es tan sencillo o a veces no todos los alumnos en la experiencia que tenemos pues todas las personas que nos dedicamos a estos temas de educación en línea pues también sabemos que no siempre los descargan en una en un ordenador ¿no? en una computadora ¿no? no a veces no tienen pues bueno paquetes de internet pues medianamente robustos que permitan la descarga de materiales muy pesados o en otras con las calidades con datos claro con datos entonces todos esos factores también suman ¿no? para que nosotros como gente vayamos pues utilizando o buscando los recursos que más los facilitan en el camino a nuestros alumnos ¿no? así es Estelita desde Telgram nos pregunta ¿a qué tiempo les lleva realizar estas actividades? Bueno esa es una muy buena pregunta yo creo que con cada video me llevo más o menos una hora desde la idea hacer el guión hacer la grabación etcétera aunque el video sea de 7 minutos más o menos me lleva una hora hacer un video muy buena pregunta sí 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 a veces bueno tenemos nosotros la idea de que de pronto la planeación y todo esto nos lleva como mucho creo yo también compartiendo un poco la experiencia creo yo que en el caso de los videos lo que más nos lleva tiempo es un poco en la ilustración ¿no? porque no es como tan sencillo y bueno obviamente como usted lo ha comentado pues todo esto tiene que bajar desde el guión ¿no? tener como muy clarito qué es lo que uno tiene en mente para comunicar pero sí cierto de repente el tema de la de la ilustración de vestir ¿no? vestirlo se conoce de vestir los videos y todo pues bueno sí cuesta un poco de trabajo obtener como imágenes en fin ¿no? entonces pues bueno también yo creo que un buen tip sería digo a reserva de que usted lo avale porque bueno finalmente ustedes son los expertos pues sería como tener todo previamente listo ¿no? para buscar darnos el tiempo y ya tenerlo listo al momento de que se empiece a hacer ya la producción propiamente de los videos ¿no? Exactamente muy correcto sí gracias maestra pues si gustas dar cierre a la mesa en un minutito minuto y medio para concluir la participación con mucho gusto ya ya estaría ya estaríamos en el final de la mesa y yo agradezco mucho la invitación del chat para participar y ha sido una experiencia muy bonita compartir con las maestras y con Carmen esta actividad tan bonita gracias muchísimas gracias maestra pues deseamos que sigamos que siga usted con esta labor que es bastante loable cierto hay una hay una situación que usted ha comentado a lo largo de su comunicación que es muy muy cierta y es muy importante que también como docentes no lo portamos de vista y es este asunto de la soledad del estudiante ¿no? el estudiante cuando se integra y como lo hemos venido escuchando en todas estas comunicaciones de manera violenta o de una manera muy muy estrepitosa al estudio en casa ¿no? al aislamiento y todo lo que esto conlleva pues bueno proporcionarle herramientas que le ayuden a engancharse a dejar un poco como las problemáticas también que se viven a diario en casa ya sea por pues por cuestiones de salud cuestiones económicas en fin esto también que ya nos hablaban acerca de pues dejar de ver a los amigos dejar de ver a los profesores ¿no? incluso dejar de ir en el metro que pudiera ser una situación muy cotidiana y a lo mejor muy trivial pero bueno finalmente impacta ¿no? proporcionarle a los alumnos materiales pues ágiles siempre son de ayuda muchísimas gracias maestra muchísimas gracias gracias a ustedes pues tengan un bonito día muchísimas gracias igualmente gracias hasta luego gracias 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 por ver el video.